Muy desesperado por lo que me sucedió Mi novia que es tan bonita, sustote que me metió En plena noche de bodas, ella se me confesó Que lo que a mí me guardaba, hace tiempo lo perdió Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor Era un pequeño recuerdo, que mi padre me dejó Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor Pero no te apures viejo, que lo que pasó, pasó Estaba muy tembloroso, ante grandes situaciones Todo estaba tan confuso, y lleno de admiración Mi novia al verme muy triste, mi pelo me acarició Me dijo no seas soncito, y que siga la función Se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor Era un anillo de oro, que me dio en mi graduación Se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor Me dijo no seas tontito, y que siga la función 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 No seas tontito, y que siga la función